En menos de 48 horas el Gobierno Central se reunirá con las regiones para abordar el reparto de los migrantes llegados a Canarias. Dos días antes, los de Vox exigen a los populares que no acepten la acogida de menores extranjeros no acompañados. Un aviso a los gobiernos regionales. Nosotros no vamos a colaborar con la estafa de la Dirección Nacional del Partido Popular y del señor Feijóo a sus propios votantes. Se considerarán rotos, porque no quedará otro remedio, todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas por nuestras calles, por nuestros pueblos y por nuestras ciudades. Insiste el líder de Vox, Santiago Abascal, que dará por rotos los pactos autonómicos con los populares si no cumplen con los acuerdos suscritos contra la inmigración ilegal. Si el PP en alguna de esas regiones quiere sentarse a pactar con Sánchez sobre eso, que nos lo diga, no es problema. El líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijó, ha asegurado que los presidentes autonómicos de su partido serán solidarios en la recepción de menores siempre que haya capacidad. Es ser solidario en la recepción de menores siempre que tengamos capacidad en las comunidades autónomas para recibirles, para tratarles y para cuidarles. Nadie puede dar lo que no tiene. En consecuencia, las comunidades autónomas pondrán a disposición del gobierno central, que no tiene política migratoria, pero pondrán a disposición, sobre todo del gobierno de Canarias, su capacidad. En la región de Murcia, el sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados está al doble de su capacidad. En concreto, la comunidad tutela 210 niños. La mitad proceden de Canarias.